Tras recibirse informaciones de inteligencia sobre un supuesto plan de fuga, se procedió a realizar una requisa general en el Centro de Rehabilitación Social del Departamento de Itapúa, encontrándose palas caseras y un túnel en un pabellón donde se encuentran recluidas personas privadas de libertad pertenecientes al primer comando capital. Varias herramientas, obviamente caseras, por lo que se pudo incautar. La extensión no es muy importante aún, por eso está aún en su fase inicial. Probablemente se habrán encontrado con algún tipo de inconveniente que habrá demorado el proceso de construcción. Las herramientas son todas caseras, así como se suele encontrar usualmente armas punzantes, cortantes, que elaboran de cualquier material, bueno, de esas características serían. Utilizaban, por ejemplo, un ángulo de metal con otro metal a modo de tubo y con un apoyo, digamos, como para presionar con eso con la mano. Esas serían las herramientas que utilizaban. El tiempo en que se estuvo procesando esa información estaríamos hablando un poco menos de un mes. Se encontró bolsas con tierra dentro de lo que sería el túnel y se está verificando cómo hacían para desechar el resto. Son varias las medidas que se toman, incluso también en función de la situación procesal de los internos. La dirección tiene totalmente individualizado a las personas que ocupaban esa celda y también las personas que habrían colaborado también con eso. Se realizan detonaciones a modos disuasivos para poder sacar todas las personas del pabellón. Todos pasan a un patio interno que es vigilado por los agentes penitenciarios. En un momento dado, cuando se despeja todo, se inicia la búsqueda dentro del pabellón. Por la ubicación de la celda, está como a dos celdas de la parte final del pabellón. La dirección que se está tomando es justamente lo que están verificando con la información previa que se tiene, si efectivamente se estaba siguiendo ese trayecto, ese tramo que se estaba procesando. Durante el procedimiento realizado por agentes penitenciarios, policiales, representantes del Ministerio Público, también en el pabellón del PCC, se logró incautar importante cargamento de estupefaciente.